partida, partida y trata de dominar por el centro de la pista la número 9 Desert Fog pero desplaza por dentro con más velocidad May Sung, May Sung está dominando por dentro la carrera, un cuerpo en el segundo Desert Fog que busca la puntera en el tercero abierta Wins Aloft, igualmente trata de incorporarse a la pelea del 11 Pacific Silence, detrás de ella está el 5 Miazolina por dentro, enseguida por el centro está el 6 Isaac Einstein, junto la número 8, la yegua French Tudor que está en el último lugar, 22, el primer cuarto de milla, Desert Fog desplaza por la parte exterior y está dominando la carrera, el 2 May Sung quedó segunda, ataca para el tercero, la yegua número 9, la yegua Desert Fog está sola en la punta, May Sung para el segundo, el 1 es el que viene atropellando para el tercer puesto, está delante la número 9 Desert Fog, insiste, May Sung que vuelve a la pelea por segunda línea, pero Desert Fog está crecida en la punta, May Sung para el segundo, sorprende Desert Fog la número 9, segunda el 2, la yegua May Sung y hay una foto para el tercer puesto muy apretada y que involucra a la yegua Sassy Einstein, la número 6.